Hace poco más de una semana dimos a conocer a toda la opinión pública una primicia de la cual periódicos como El Nuevo Diario y El Nacional se hicieron eco. La realidad, el hecho de que al expresidente Danilo Medina, luego de mandar a prisión a De los Santos Viola, se le había hecho humanamente imposible conseguir en el alto mando dominicano a una persona que dirigiese su seguridad personal. Esto no es un asunto de que por default al expresidente, como le falta un general, se le colocan otro así por así. No, eso no funciona de esa manera. Porque un expresidente tiene que estar rodeado de personas de su más estricta confianza. Fíjense cómo en los expedientes en los cuales se habla de Adán Cáceres y del mismo De los Santos Viola, finalmente se pone de manera explícita que ellos en las cosas, las acciones que se les acusaba, actuaron con consentimiento y conocimiento de Danilo Medina. Y es actuando bajo esa premisa. La premisa de que usted no va a colocar en su seguridad, a un militar que usted no conozca o del cual no tenga referencia a través de otro general que en efecto sí sea de su confianza. Es así como se maneja eso. No es como se estaba diciendo queriendo desmentirme de que bueno, si le quitaron a Viola, pues ya el mismo alto mando militar se encargará de mandarle a otro. No, 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 no. Eso no funciona así. Y hago todo este introdito a raíz de que hasta hace pocos días o más preciso, hasta hace escasas horas, Danilo Medina seguía confrontando el mismo problema. Aún no tenía a un director de su seguridad. Charlie Mariotti, me enteré, supuestamente iba a demandarnos. Yo no sé razón de qué, porque yo no he hecho ninguna acusación a Danilo Medina. Nosotros no hemos salido a decir cosas que empañen la imagen del expresidente. Charlie, para eso, para empañar la imagen del expresidente, lo único que tiene que hacer el pueblo dominicano es recordar las cosas que él hizo, recordar las cosas que dijo, recordar aquella vez cuando, por ejemplo, juró que no se iba a reelegir. Y no solo lo hizo en el 16, sino que también intentó hacerlo en el 19. Pero una llamada de cierto funcionario norteamericano se lo impidió. O tú olvidaste eso ya, Charlie Mariotti. Pero también tenemos que recordar a Martínez Pozo, que salió diciendo que eso era un disparate. Él la emprendió contra el nacional. Pero él hizo eso porque sabía que en el nacional él tenía cierto nivel de injerencia. Pero él no podía venir a decirme a mí face to face que eso era un disparate, que eso era un abuso. No, lo hizo con el nacional. Porque ahí él podía mandarle su fuetazo, su latigazo al periodista que lo publicó. ¿Atento a qué? Bueno, atento a que él es, según él entiende, amigo de don Pepín Corripio y su hijo, don Manuel. Ahora bien, pon los oídos alerta Martínez Pozo y Charlie Mariotti, porque tengo otra cosa que revelar en esa misma línea. Danilo Medina ya tiene seguridad. Tiene su seguridad completa, pero no sobre la base de que un militar le cogió la llamada. Ni siquiera entre los pocos militares que aún tienen relación humana con Danilo Medina. No, 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 no. Él tiene su seguridad, pero la tiene privada. Oigan bien, tal como dijimos aquí, a son de sarcasmo, de que si él quería completarla, iba a tener que contratar una empresa privada. Pues miren, ¿saben qué? Así terminó siendo. Danilo Medina tiene seguridad y cuenta con ella porque la está pagando. No, 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 corrijo, 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 no. Se la están pagando porque esa es otra cosa. El Danilo Medina que usted conoce como presidente nunca pagó nada de su bolsillo. Se lo pagó el Estado. Y el Danilo Medina que usted conoce como estratega y político en lucha constante por llegar a ser presidente, ese también nunca pagó nada. Se lo pagó José Ramón Peralta, Rubén Jiménez Vichara y Gonzalo Castillo, entre otros. Pero uno de esos tres terminó pagándole la seguridad privada a Danilo Medina. ¿Saben quién? Bueno, pues, Gonzalo Castillo. Sí, Gonzalo Castillo le está pagando la seguridad privada a Danilo Medina en vista de que ningún general se atrevió a ocupar ese rol. Y yo no quiero escuchar aquí de que eso es una revelación o una prueba de que no existe justicia independiente porque si el simple hecho de usted ser la seguridad principal de Danilo Medina lo convierte en un reo, eso quiere decir que el tema no es directivo, sino político. No, 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 no. Yo no sé de ese debate. No me meto en eso. Lo único que sé es que ningún general quiso ser director de la avanzada del expresidente. Si se le puede llamar avanzada. Pero también sé Julio Martínez Post, Charlie Mariotti. Para que salgas ahora, Martínez Post otra vez, a decir es un disparato, un abuso. También sé que Danilo Medina tiene seguridad por fin y qué bueno, se lo merece en su categoría de expresidente. Pero no le cogieron la llamada y tuvo Gonzalo Castillo que salir a pagársela. Por eso Danilo Medina hoy día cuenta con seguridad. Estamos contigo de lunes a domingo, dos capítulos en el canal principal, uno en el canal secundario. Estamos también en Donde se cae el show en la roca 91.7 de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde. Y estamos también en Terradar 3.0, nuestra plataforma de análisis internacionales y otros proyectos que ya están entrando, digamos, en vigencia. Todo esto gracias a que tú cedes algo tan importante como tu salud, que es tu tiempo, y lo haces a través de tu atención. Mucha gente aún no se ha suscrito en el canal principal. Estamos a ley de unos cuantos miles para llegar a las 200 mil personas suscritas al canal principal. Si aún no lo has hecho, hazlo. Activa la campanita, comparte estos contenidos en tus redes porque es la acción que más nos ayuda a crecer. Pero también un llamado a la gente que quiere que esto perdure en el tiempo. Un llamado a un grupo selecto dentro de esa gran comunidad a que nos apoye a través de nuestro Patreon. Dejo el link en la descripción de cada video para que entres y aportes con lo que gustes y cuando gustes en www.patreon.com backslash impolíticamente. Gracias de antemano. Yo no sé y no me toca a mí determinar la vinculación o compromiso de Sammy Sosa y su hermano con el entramado de Alexis Medina. Pero sí hay varias cosas que sé. Algunas de ellas las he puesto, digamos, a conocimiento de ustedes a través de esta plataforma. Pero ahora me toca hacer un análisis a raíz de otro dato que está ahí en el ambiente y que no se ha dicho. Miren, los peloteros en República Dominicana, y digo peloteros sin que esto necesariamente involucre o salpique a Sammy Sosa a título particular. Dejo esto claro antes de. Los peloteros en nuestro país se han prestado a hacer negocios con gente del bajo mundo. Porque un pelotero representa la cortina de humo por excelencia. Representa una variable dentro de la consecución del crimen perfecto. Por el hecho de que nadie va a cuestionar la fortuna de un pelotero que en un mal año en grandes ligas se puede meter 2, 3, 5 millones de dólares. Pero menos aún se cuestiona a un pelotero que ha sido exitoso que maneja cifras por encima de los 50 millones de pesos solamente en sueldos en grandes ligas, sin contar los pagos por concepto de publicidad. Hay toda una dinámica económica negra en República Dominicana que tiene como punta de lanza a los peloteros. Y desde los tiempos, oigan bien, desde los tiempos de Radamés Jiménez, oigan, procurador en la época de Leonel, se sabe que existe esa estructura. Leonel Fernández no quiso meterle mano a eso. No lo hizo Danilo Medina, pero ahora la cosa pudiera cambiar. Fíjense que se habló de Sammy Sosa, pero antes de él, otros nombres de peloteros dominicanos han sido mencionados en este año de gobierno, año y pico de gobierno. ¿Por qué? Porque se le está pisando el ruedo a esa estructura. Y dicho esto, voy a pasar entonces al análisis. Lo que acabo de decir es una revelación. Si usted no lo sabía, tómelo como algo veraz. Así como que dos más dos es cuatro. Pero lo que estoy oliendo es que a raíz de esta realidad, con Sammy Sosa se quiere sentar un precedente en este tema y de cara a este tipo de estructuras. Porque Sammy Sosa sería sin dudas el nombre mayor de todo esto. El asunto con Sammy sigue caminando. Para bien o para mal, yo no sé. Ahora, en función de la insistencia del Ministerio Público y la Procuraduría, lo que estoy previendo, lo que estoy oliendo es que esa estructura que utiliza peloteros para lavar fortunas malhabidas o negocios, ¿no? Para nada que dentro de los márgenes de la ley se quiere utilizar el nombre de Sammy Sosa para poner un precedente a esa estructura, ponerle un stop o por lo menos intimidarla al más bajo nivel. Oigan bien, no al más alto nivel, no, no, no. Intimidar esa estructura al más bajo nivel en donde ya hay muchos peloteros de República Dominicana que se están prestando para eso, para lavar dinero a través de negocios en los cuales ellos están directamente involucrados. Iniciativas empresariales supuestamente que se corresponden al equipo de asesores económicos de ese pelotero, cuando simplemente lo que se está haciendo es un lavado de grandes ligas. Eso es lo que yo creo, oigan bien, lo que yo creo, lo que infiero pudiera estar pasando en el caso de Sammy Sosa. Es mi pronóstico, a raíz del dato que he revelado, nos queda, digamos, sentarnos de brazos cruzados a esperar a ver cómo sigue la marea en torno al caso Sammy Sosa, que está conectado, según el Ministerio Público, con nada más y nada menos que el hermano del expresidente Medina, Alexis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!